Debo decir que estoy agradecida por la nueva remodelación a la Escuela de Educación Especial para Niños y Niñas y Jóvenes con Capacidad de Autismo. Gracias al presidente pudimos haber logrado esto para todos los profesores y jóvenes y niños y niñas. Cada una de las instituciones educativas de nuestra querida Venezuela, Amazonas no escapó de esa realidad y la modalidad de educación especial tampoco, pues nos hemos sentido contentos que nos hayan tomado en cuenta y que con esta alegría podamos resaltar el trabajo que cada una de las docentes en cada uno de sus espacios educativos van a desarrollar y accionar en esta educación por el futuro. Este instituto, doctor Walter Laureiro, se viste de gala de mucha alegría con nuestras niñas, niñas, adolescentes, maestras, comunidad y poder popular organizado. Hoy damos la apertura al inicio del año escolar con las bricomiles en esta gran institución.